Bueno, pues bienvenido a la segunda parte de... Probando chuches... ¡Concha! ¡No te quitamos! Esta aquí de abajo... Ah, me toca a mí. ¿Y quieres que probemos esta? Sí. O sea, has elegido tú por mí, ¿no? Bueno, no, me decís la... Pero bueno. Si quieres esta. Venga, sí, esta. Me ha gustado. Mira, ahora vamos a probar esta de aquí, ¿vale? No sé, pero tiene ahí como... Un muñeco, una estreñita feliz. No, pues esto... Este muñeco está muy guay, porque en Japón... Esto... Pegar pelotazo aquí. Pegar pelotazo. Venga, vamos a ver. ¡Ábrelo! Mira, dice aquí, abre por aquí. Son como caramelitos. Como los de segunda parte... Los de primera parte. Del yin yang ese. ¡Mmm! A ver. ¡Uh! ¿Lo ves lo he dicho? Son caramelos. Sí, mirad. Igual que... Son muchísimas bolitas, ¿ves? ¡Ostras! Como las que habéis visto antes. ¿Ves? ¡Ostras! ¿Ves? ¡Mmm! ¿De qué hay? ¡Oh! ¡Oh, pero... ¡Mmm! ¡Pero chicle! ¡Mira, mami! ¡Ay, que yogur! Este es de mola. ¡Mmm! De manzana. El de yogur, mamá. El blanco está muy malo. Mira, tiene sabor. De los que veis aquí. ¿Vale? A yogur, a uva, a manzana, a lo frícum y a naranja. La verdad que está bueno, pero... ¿Puntuación? El blanco no lo probéis porque está... Para mí, puntuación un 6. Porque al final son chicles. Más. Y ya está. Tampoco una cosa... Ponte a mí. ¿Te toca, Marila? A mí... Chupa Chups. Bueno, pedazo de bolsa de Chupa Chups. Aquí hay para un cumpleaños entero, Mariela. ¿Vale? Bueno, boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Sí, ya la ha abierto, Mariela bien. Venga, ya ayuda. Mariela. Se va a romper. Uy. Wow. La verdad que... Mira, estoy haciendo una rosa. Para... Una rosa para una rosa. Oh, my God. Bueno, boom, boom, boom. Tenéis muchos sabores, ¿vale? No sé los demás. Este es el mío. Este es de fresa. ¿A qué sabe tú y yo? ¿A fresa? Sí, a fresa. Bueno, Mariela, ¿qué más nos queda? Pues nos queda esto, esto y los chicles y los dulces. ¡Uuuh! Yo creo que el dulce lo voy a dejar para lo último, ¿vale? Porque... Bueno, para lo penúltimo, porque lo último mejor los chicles. También es verdad, sí. Oh, bueno, vamos a probar ya el dulce, ¿vale? Sí. Mira, este es un dulce que vimos y la verdad que me encantó. Toma, tiene una mezcla... Es... ¡Uuuh! Mira, mira, mira. ¡Uuh! Mira, aquí atrás. ¿Eh? ¿Esto qué es? Mira, es súper blandito, Mariela. Vamos a partirlo. No tiene relleno. No tiene. Yo no tengo dulcera, sin que no me gusta. ¿Veis el interior? Está muy seco. ¿Cómo está? Está muy seco. A ver, tú la como un du guau. A mí no me gusta, porque no soy muy dulcera y no dulce. No, está bueno. ¿Puntulación para eso, Mariela? Para mí, un uno no. ¿Un uno no? Porque no necesitamos seco, no más. Yo le doy un seco, hombre. Algo más, algo más. Venga, seguimos. ¿Qué más nos falta? ¿Qué es lo que es, Mariela? Es este que hay también chocolate. Ajá. ¿Son bolitas como de chocolate o qué? Sí. Estas como de tres y seis de chocolate. Ah, mira, se abren así. La verdad que están súper bien, ¿eh? Para abrirla así, ¿no? Todo, la verdad. Pero el lateral, ¿no, Mariela? ¿Esas son las bolitas? Sí. Bueno, pues la primera que vamos a probar va a ser el pajarito loco. ¡Oh, my God! Mira ya. Porque esto que es la fresa con el chocolate y las puntitas que tiene adentro, es como el hs. Bueno, mira. Lo que vamos a hacer en el interior. ¿Lo veis? Este tiene puntitos y es rosa y este no tiene puntitos. Bueno, pues ahora es el mismo, pero de chocolate. Sí. ¿Veis? Son bolitas recubiertas de chocolate y este no sé qué tiene en el interior. El relleno, papá. ¿De qué? El relleno es como un chicloso. ¿De caramelo? No, mami. ¿Quieres una? El interior es como el caramelo más chicloso. La verdad que está muy bueno también. Me ha gustado más este que este. Puntuación mía para este es un 4 y puntuación para mía para este es un 8,5. Este es un 5 y este es un 8,5. Si lo probáis ustedes, recordadlo, ponedlo en los comentarios si lo habéis probado, ¿vale? Vuestra puntuación. Bueno, yo quiero probar antes que lo chicle esto. ¿Vale? También es un chicle porque, mira, apunta, ¿no? Ah, sí, mira. Tenemos aquí a... ¿Este es quien era, Jessica? Chin-chan. 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 Vamos a probar este, a ver cómo sale. Viene un poco abierto, pero vamos. Sí, sí, sí. Huele toda a fushina, ¿eh? ¿Vale? Es como el que me compré con la cita. Se va a morar. Tienes que... ¡No, mamá, tienes que! Me te desocorro de comértelo, que es un chicle, pero tienes que chuparlo. Esto me lo compré yo. Esto no tiene que ser saludable para los niños, ¿eh? De verdad. Esto es fushina, sí, ama. No, no me gusta para nada. Tiene mucho sabor. Un chicle. Tiene que más chuparlo. Tampoco es para tanto, ¿eh? La última vez vomité con todo lo... No lo recuerdo. Mi puntuación para esto es un cero. Lo siento, no os lo recomiendo para nada, que os lo compréis. Cero. ¿Y la tuya? Un siete. ¿Un siete? Un cinco. Ahora, tu Goku y yo Mario. Bueno, llegó el momento de probar los chiques. Los chicles. No chiques. Yo de Mario. De Mario Blanc. Y mi padre de Goku. De Goku. Bola de dragón. Bola de dragón. Papá, no te lo como todo. Que tenemos que probar de los dos. Sí. Quiero que vienen dos, Mariela. No. Sí, mira, vienen partidos para que lo puedas partiendo. Mira. El mío es rosa. El mío no está muy bueno. Estamos acostumbrados a todo chicle, ¿eh? Se ve como una mora. Me ha gustado el de Goku. El mío no. Sabe como a fresa o algo así. Yo no sé, de verdad. Pero es que me están dando una fatiga. Desde que he probado esto, que es que no se me quita ya, ¿eh? Ahora esto, de fresco, que tiene el Doraemon. Bueno, pues estas son como unas pastillitas, ¿vale? Que vienen con Doraemon. No, son chicles. El paquete es muy cookie. Oye, a verlo. Viene con Doraemon. Ah, sí, mira, el envoltorio. El envoltorio es súper chuli, ¿eh? Sí, Doraemon. Cada uno tiene a Doraemon diferente, mirad. Sí. ¿Usted sabe para qué es esto? No son pegatinas. No son pegatinas. ¿Usted sabe para qué son estos papelitos? ¿Vale? ¿No lo sabéis? Para coleccionar y no, no. No. Mirad, os lo voy a enseñar ahora para qué son estos papelitos, ¿vale? Vamos a probarlo primero. Está bueno. Está bueno, veo. Yo no tengo más ganas. Está bueno, pero ya no tengo más ganas, ¿vale? Así que después seguiré. Tú lo metes aquí. ¿Cómo que después seguirá? Claro, lo metes aquí, ¿vale? Ya no tengo más ganas. Lo dejo aquí. ¿Vale? Y ahora después dices, ah, me acordé que había guardado mis chicles. Ah, vale, sí, me lo voy a volver a comer. Lo voy a comer. Y ahora te va a transformar en tu carne. Hay que intentar ahorrar lo máximo posible. Si no, a ver cómo vamos a comer todos los meses. Chicos, pues espero que os haya encantado este vídeo. Pues sí. Y recuerda darle un gran like, revintando el... El botón. El vídeo de like, el botón de like, ¿vale? Compartiendo con todos vuestros amigos. Algollando el contenido divertido, familiar y sobre todo saludable. Fuera contenido tóxico, ¿vale? Recordadlo siempre. Y para eso necesitamos que nos deis el máximo apoyo posible. Y os animo a que compréis chuches y hagáis vídeos con vuestros padres. ¡Guau! Pues sí, que lo van a pasar súper bien, ¿eh? Sí. Y las mamis que participen un poco más, que estáis detrás de cámaras, mamá. ¿Qué es lo que más te ha gustado a ti? A mí lo que más me ha gustado, Mariela, de todo, de todo, de todo, es tu compañía. ¡No! 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 Sí, a ver, a mí lo que más me ha encantado de todas las chuches que he probado, ¿vale? A ver, ha sido esto. Pues a mí no, a mí me han gustado las piruletas. ¿A ti qué es lo que más te ha gustado? La piruleta de Doraemon, esta y los chicles. Y los chicles. Pues sí. Mira, mira, vamos a hacer una prueba, Mariela, para que veáis, ¿vale? Para que veáis el sonido que hace, ¿eh? Mira, 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 mira. Mmm, mmm. ¿Escucháis? Mira, mira. ¿Señor? 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 ".